Una pequeña callecita llamada Privada Jesús García, que dista mucho de ser habitable, está en su cruce con Febronio Lara, de la colonia Villa de Guadalupe. Ahí, los moradores de unas cuantas viviendas enclavadas en su escarpada geografía, tienen que incursionar en auténtica odisea, solamente para entrar o salir de su hogar. No tenemos drenaje, ni el agua, más que el puro, esas cajas para depositar lo que tira uno, porque el drenaje, mire, tanto de ir al ayuntamiento, aquí están papeles que nomás de recibido, que ya mero y nomás nada, pasan los años y aquí andamos todavía igual. ¿Cuánto tiempo tienen? No, pues como unos 14 años ya, pero de que hemos andado más seguido buscándole, pues sí, ya tenemos como unos 8 años. ¿Y qué les dicen? No, pues que no hay presupuesto y vienen nomás, miden y puras evasivas. ¿Cuántas veces han venido a medir? Dos veces vinieron, dos veces, y que ya vienen, fuimos al CIAPA y no, pues que vaya ayuntamiento, no, ayuntamiento no vaya a obras públicas y de obras públicas para allá y para acá, pero no nos dan solución. Esperan ansiosos el apoyo de las autoridades que les ha prometido, pero... Y, pues sí, todos los vecinos de aquí, es lo que estamos pidiendo ya desde hace tiempo. Quieren que los atiendan, que les presten atención. Sí, pues para que nos hagan caso, de que vean cómo estamos aquí, mire, ahí va a salir que calle todo esto, ahí fincaron todas esas casas, entonces la salida nos la hicieron aquí. Sí, que, mire, nosotros subimos ahí, bien fea la subida, ahí nos tienen compadre, sí, y luego con los pies que trae uno que no lo ayudan a uno, es lo de qué pasa, qué hay, ojalá y nos hagan caso. No cuentan con servicios y, sin embargo, tienen que pagar por ellos. Me decía usted que han ido ya varias veces. Sí, a Zapopan, acá arriba, al drenaje, y no, pues no se ha hecho nada. Que vienen y vienen, pero no han podido hacer nada. Y es todo. Estos juntos nos dejaron para hacer un drenajillo ahí, pero nos lo quitaron, no nos duró ni el gusto un mes, pasaba por aquella casa de allá. Nomás gastamos en todo esto, pero no sirve de nada. Nomás está así, aquí ni agua profesional hay, ni nada. Los cheques, cobre y cobre, y los malos cobros y todo. ¿Qué mes cobran? Lo del agua, los papeles, y no gastamos, aquí no vive nadie en el otro lado, y así tienen los recibos también, que lo más llegan los recibos y también. ¿15 años? Y batallando. Batallando, hemos andado en obras públicas, hemos andado donde quiera, con Abel Salgado, con Arturo Zamora, según me dio un papel él, que para que fuera ahí con la secretaria que me iba a atender, para que viniera a arreglar, nunca han hecho caso. Nomás nos juzgan de locas, venga tal día, venga tal día, y nos cansamos de ir y nunca se arregla nada. Tenemos años arreglando, vamos a esa ciudadanía también, nos mandaron, fuimos, vamos a hacer papeles. Sí, sí, fuimos ahí, fuimos tampoco, nomás nos hacen preguntas y esto y lo otro, fuimos a obras públicas también, y tampoco nos han hecho caso. Nada, no hay agua, no hay trenaje, miren nomás qué calle. Yo no estoy, mi casita es aquella que está allá, pero no puedo yo bajar para acá, como bajo. Nos hagan favor de hacernos caso y vengan a arreglarnos esta calle, el gobierno o quien sea, gracias a usted que vinieron a verla, que nadie nos ha hecho caso, venir a ver esta calle tan fea, pura gente humilde y vivimos aquí, porque si fuera una casa buena, seguro que hacen avenidas y todo, aquí no hacen caso porque somos gente humilde.